Vamos a darle, vamos a ver si se ve el Halo. Primero que todo, quiero ver si se ve la pantallita del Halo. Como les digo, todo lo que pasó en este directo, voy a tratar de sacar los mejores momentos, a extraer las mejores partes y subirlas después a YouTube. Ahora sí, vamos a reanudar. Solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas, ¿cómo han...? Llegado primero, sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Pobre tu hermano. Y pobre el amigo de él. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Pregunta. ¿Qué tal se ve directo? Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Es genial ver estas escenas remasterizadas. Porque en el antiguo Heiropel ya... Quinto pelotón a la cubierta 11. Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14. Bueno, si mañana hago directico, chicos, yo creo que solo nos vamos a pasar reaccionando a videos. Tengo la hora de reaccionar a videos. Abandonamos la nave y atacaremos al pacto en tierra. Acabaremos con ellos. Cierro esto y la continuamos. Vamos en dos y les arrancaremos el cráneo. ¿Sí o no, marines? Señor, sí, señor. Mmm... Claro que sí. Ahora fuera, ya mismo. A todo el personal, volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Debajo se ve bellísimo. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto. Bueno, menos las cara de ti. Hoy estáis de suerte. Un segundo. ¿Me está mostrando la pantalla bien? Creo que sí, espero. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Espero que sí me esté mostrando todo bien. Si esté más de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. Sí, sí lo está mostrando bien. Ya lo vi. Ahí estamos nosotros. De Master Ship. Está caliente. Cinco segundos para abrir. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es... Si ustedes pudieran colocarse en un sueño criopente, ¿lo harían? Y segundo. ¿Me están escuchando bien o el juego está muy alto? Sentimos las prisas, jefe maestro. Estamos un poco liados. Estoy siendo altísima. La desorientación pasará enseguida. Las voy a bajar el ejercito. Enseguida le tendremos preparado. Voy a bajarlo más o menos aquí para que ustedes me puedan escuchar sin problema. Yo no tengo que gritar. Un momento de madurez. Un momento de madurez. Qué belleza va a poder jugar hero, chicos. Qué belleza. Eso fue hace dos semanas. Ahora, mi hermano, los amigos, les dice... Delta de tres, ¿le? Le he dado una dosis doble de estimulante. De una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico. Mírame feo y lo mato. Pa. A ver, vámonos. En ese giro no se corre. Ok, perfecto. Sí, se sale también. Hay cositas que ya no recuerdo. Ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo. Pero vamos mal de tiempo, jefe. Mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos. Cuando los fije, cambiarán de color. Listo. Vale, muy bien. Señor, recibo algunos errores de calibración. Voy a invertir el ángulo de visión a ver si le parece. No te sé el ángulo invertido. A mí no me gusta el giro. ¿Está mejor así o lo vuelvo a cambiar? Vale, vuelva a mirar arriba y abajo. Va, va, va. Listo. ¿Lo dejo así o lo vuelvo a cambiar? Dejaré el ángulo de visión normal. Escuchen, ¿cuál era la pregunta? Yo se me pidió. La pregunta que dice, si ustedes pudieran hacer eso que es un sueño criogénico. O sea, básicamente que te congelan, por decirlo de alguna forma. Y te duermen para no envejecer. Y que cada que te necesiten te despierten. ¿Lo harían? O sea, yo... Yo lo haría. Yo sí lo haría. Vale, ajuste sus escudos de energía. Se ve muy bien detallado todo, en serio. Muy bien, escudos totalmente cargados. Bien, señor. Bájelos para probar la recarga automática. No, que me dejen en... Si yo tuviera una armadura como estas... Sí... Sí me arriesgaría a ir a pelear. O un combate, o una guerra. Ahí sí. Y me despiertan cuando me necesitan o vivir en realidad. ¡Buen punto! Todos los indicadores en verde. Puente a Crio 2. Aquí el Capitán Case. Envíen al jefe maestro al puente inmediatamente. Capitán, tendremos que saltarnos el diagnóstico de armas. Ahora mismo es faltado. A la orden, señor. El Capitán parece nervioso. Mejor que vayamos para allá. Ya le buscaremos armas luego. Vale. Vale, pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando. A ver, no puede llegar. Bueno, entonces nos vamos a jugar todo el primer capítulo de Halo. Y lo dejamos el directito hasta aquí. Y ya. Y dejamos inicio para la siguiente parte. Eso va a explotar. Quiero ver cómo se ve. ¡Ay, volvó en HD! ¡Qué cool! Ok, no. Bueno, ya todo esto ya me lo conozco de memoria. Espero, creo. ¡Uy, fuck! Eso sí no me lo esperaba. No me esperaba a ese bicho ahí. Me asusté, la verdad. ¡Ahí! Señor, el Capitán le necesita en el puente ya. ¡Sígame! ¡Ahí! Muy bien. En esta parte sería porque uno le dan el arma, ¿cierto? Pero nunca hicieron lo de matar al Capitán Case. Bueno, se jugaron Halo. Yo mataba al Capitán Case y tocaba tratar de matar a los otros, pero se volvían invencibles, invulnerables. Me alegro de verle. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue invencibles. Una docena de naves del Pacto contra un solo crucero de clase Alción. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? Cortana ahí no se ve tan bonita, pero en Halo 4 se ve muy bonita. Abandonamos el amor. Tú también, Cortana. ¿Y usted que va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto de la nave es un poco más grande. El español de T no me agrada mucho. ¡Aspeto, señor! Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una IA no puede ser destruida ni capturada. Y por eso te vas de la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia. Sí, señor. Y aquí interviene usted. Saque a Cortana de la nave. Manténgala a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sobran todo. Despliegue de fuerzas, armas. La tierra. Completo. Yo creo que nos acercamos a jugar dos capítulos. Miendo el tiempo, tal vez. Vamos a ver. No me va a hacer caso. Pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final. Excelente trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás lista? Venga. Ah, qué bonitos recuerdos, en serio. Verlo así es tan guau. Muy lindos recuerdos. Tu arquitectura se parece a la de Lautun. Nada de ideas raras. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. Bien, vámonos. Dame un segundo, chicos. Voy a hacer algo acá. Que es que le prometí la bio a un amigo. Ya que él me dejó la bio también acá un buen rato. Y tengo que dejar la bio acá. Voy a mutear su directito. Perfecto. Ahí lo dejo. Llegamos acá nosotros. Listo, perfecto. Acá ya vamos a hacer munición. Y tenemos a estos... ¡Ay! No le di... No lo maté el primer dedo. Yo sé que él que me mira. Ok. Vamos como se debe. Muy bien. Quiten. Un velo tan descarado. Me bajaron bastante. Bueno, también es que me voy muy a lo loco. Pero, eh. Nie. Nos quitaron... Ah, bueno, no me quitaron nada. No. Aquí todo despejado. Eh... Tutututum... Tutututum... Tututututututu. Equipo de combate en su vida. Yete, yo a la segunda posición defensiva. ¿Qué pasa? ¿Nos han captado algo? Vamos. Volven a las cruzas. ¡HUGOOOOOO! Otra vez. ¡No! ¡No! No recuerdo que ahora, hermano. Eh... Sí, perdón cortanita. Casi. Casi mato a un soldado. Ni yo. Aunque bueno, yo me he pasado Halo en legendario, pero no me lo voy a pasar en legendario en estos directos. Pero si veo mucho apoyo, tal vez me lo puedo hacer en legendario otra vez, sinceramente. Lo veo opción viable, pasarlo todo en legendario. No he perdido práctica, chicos, no he perdido práctica. Aún no. Me da mucha risa como se asustan estos bichos. En serio que sí. Ok, perfecto. Recargo esta. Acá creo que sí. Bueno, por si te lo habías perdido, pequeña pausa. Eh, ya te leo, Jared. Dame un segundo. Voy a acabar esta misión y te leo. Carajo, muena así. ¿Me los mataron o no? Uno quedó vivo. No necesito vida. Bien, no es malo. Uy, acá es complicada. Ok. Acá sí se complica un poquito la situación. Vamos a tratar de que todos mis compañeros soldados queden vivos. ¿Yo por qué volteo la cabeza si no necesito hacerlo? La costumbre, la moción. No matasón. Sí, se me pizco cuando le di ni uno. No. Disculpa. No, tío. ¿Qué matasón, chicos? A ver, los leo. Eh, ese es el único que me da, que oye, me da, que no lo comas, me toca mucho. Yo, de pendejo, me lo puse en la cara y me lo comí en un instante. Me mamaste ya. Eh, ahí, sí, le tiene respeto. Sí, 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 confirmo, confirmo. A ver, munición. Las cápsulas de salvamento están despegando, hay que darse prisa. Alarma, con puertas de gantes. El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento. Sin duda, no nos quieren en ese anillo. A ver, ¿qué voy a mantener por acá? Tengo que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Eh, yo vi una mata de ahí, eso. Empresó a huacones y me metí los... Ay, Dios. Te juro. Eso después mejor te lo digo después, pero. O sea, a ver, lo voy a contar, lo voy a contar, ya que mi amigo no está presente y no voy a decir su nombre. Pero, eh, cuatro ni interno aquí. Pero es verdad, que él se estaba como con un ají, eh, bien picante, esos ají. Eh, creo que era chile. Sí, era chile habanero, algo así. Bueno, el punto es que es algo bien picante. Y que él llegó, se lo comió y se le olvidó que se lo había echado. Y después se fue a hacer trabajos manuales. Y ya se imaginarán cómo le quedó abajo. Me reí tanto cuando me contó esa historia. Pero está dañada por una explosión. ¡Abajo! ¡Qué agresividad, hermano! ¿Dónde está? Ahí estaba, bien. Le quedó tres veces más grande igual. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Ah, igual se murió. Qué pesad. Eh, acérquemos un chiquicante. Hasta tenemos un vino que se llama vino de palmas. Uy, mis respetos. Yo tengo un ají por ahí. Y si ustedes quieren, para un próximo directo podemos hacerlo en vivo y en directo. Hacer un si te rías, pierdes. Y por cada vez que me ría, me como una cucharada de eso. ¿Qué les parece la idea? Díganme, ¿les gustaría que hiciéramos eso? Ojo con los rojos, que los rojos son más duros. Los rojos son muy duros. Siempre que ven al jefe maestro se tranquilizan. Y siendo sincero, el jefe maestro no es el mejor de los mejores Spartan. Hay unos mejores, pero él es como el más destacado por muchas cosas que ha logrado hacer. Entonces no es que sea el mejor de los mejores, pero es muy bueno. O sea, si para los que son fans de Halo y siguen la historia, se darán cuenta. Ok, acá ya podemos lanzar ganadas. Ok, creo que esto... Tengo que eliminar a estos últimos y listo. Bien, creo que ahora sí, entramos por ahí, perfecto. Lo logramos chicos, lo decimos rápido. Claro, se le pegó severa hinchada, se le irritó horrible. O sea, le pasó de todo a ese pobre. Y bueno, son anécdotas que cuento, pero pues se quedan aquí en directo. Pero no digo el nombre de la persona por lo mismo, porque pues no quiero hacerlo pasar pena. Pero muy gracioso, se los juro. ¡Qué bonito se ve Halo con estos gráficos remasterizados! En serio que sí, se ve hermosísimo. No le tiró leche. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. No sé si lo hizo, le voy a preguntar. No estaría mal preguntar. ¡Atención! ¡Allá vamos! ¡Cinco segundos para entrar en la atmósfera! Sí, hay vinos con picante. Y hay bebidas picantes. Inclusive un amigo que es de México me comenta que él toma una bebida que tiene un poquito de picante. Es raro de ver, eso sí. No en todos los países hay, pero sí hay. Y es potente, potente en algunos lados. Bueno, primera parte de Halo pasada la pasamos bastante, bastante rapidito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!